La cofradía de Nuestra Señora de la Atalaya Estamos aquí al frente de la cofradía de Nuestra Señora de la Atalaya, del puerto de Vega. Os quiero contar un poco el funcionamiento del puerto y lo que podéis llegar aquí a ver cualquier visitante que venga aquí por el pueblo. Como ya visteis por la mañana, aquí los barcos a partir de las 11 de la mañana suelen empezar a entrar y a descargar los pescados extraídos durante la faena de todo el día. Entran al puerto, descargan y el pescado directamente va para la cofradía. Hablar de nuestros productos es hablar de calidad, porque las artes que utilizamos de pesca respetan mucho el medio ambiente y son artes de pesca selectivos, de pesca selectiva, pesca grande, alevines no pescan. Y bueno, con la mayor frescura llega a Nuestra Lonja porque la frescura es garantizada al 100%, porque todos los días los barcos entran a descargar su producto. Y esta cofradía también es conocida por la venta de percebe. Aquí todo el percebe extraído en el Principado de Asturias está centralizado en la venta aquí, en Puerto de Vega. Esa lonja, la subasta, como sabéis aquí el pescado se empieza a la alta y va bajando el precio hasta que un comprador con una subasta digitalizada que tenemos con un mando, cuando le interesa el precio calca y el precio ya sale en el marcador de la subasta. Todo tipo de pescado, pues tenemos de todo, toda la pesca de bajura, desde un rape, a un rodaballo, a un lenguao, a un rubiel, a un besugo, a todo en general, merluza. Todo lo que pesca los barcos de bajura aquí lo tenemos en esta cofradía. ¡Gracias!